Para un técnico, ¿no es cierto? Todos tenemos distintas maneras de ver el fútbol, ¿no es lo táctico? No son solo jugadores. Yo lo que trato de mantener es que el grupo esté muy unido y muy fuerte. Pienso que, en teoría, que si vos consolidás un grupo, podés llegar a la gana con cualquiera y la podés ganar. Yo pienso que nosotros, el grupo se fue haciendo cada vez más fuerte. Empezamos de manera mayor, como todos, cuando empieza una etapa nueva. Y nosotros lo fuimos, y ellos mismos también, lo fuimos trabajando para ser más fuerte adentro y afuera de la cancha. Y bueno, ayer, el otro día, el domingo, el grupo sacó ese amor propio que tiene adentro para poder clasificar. Por eso ya no lo fuimos.